Si hubiera que fijar una etapa crucial de la historia del pensamiento y del espíritu de la humanidad, los especialistas coinciden en que esta podría ser el siglo VI a.C., en Grecia. Podemos decir que en Grecia fue donde nació la ciencia moderna. Fue en el siglo VI a.C., en la costa Jonia, donde los primeros científicos, naturalistas y filósofos, los llamados milesios, llamados también presocráticos, crearon las bases del pensamiento científico moderno. No solo por sus descubrimientos, no solo por la acumulación de saber que ellos habían heredado a su vez de Oriente y de Egipto, sino sobre todo porque es el gran salto que supone la ciencia griega, es que por primera vez construye una metodología, por primera vez se piensa a sí misma, reflexiona sobre su método y sus instrumentos, y son los primeros que crean un verdadero lenguaje científico. La ciencia griega estaba en estrecha relación con la filosofía. No existía una clara distinción entre la una y la otra. Esto, en algunos casos, ha significado un problema, ya que la filosofía funcionaba como un freno a las posturas científicas más revolucionarias. El desarrollo de la ciencia griega desde el siglo VI a esta época helenística fue enormemente rico y acelerado. En tres siglos se avanzó a paso de gigante. Fueron ellos los que, por primera vez, dieron una representación racional del mundo, los que se desprendieron del mito y de la religión para explicar los fenómenos que vivían a su alrededor. Hubo varios campos de investigación científicos, fundamentalmente en astronomía, en ciencias de la naturaleza, la física, la cosmología y, sobre todo, la matemática. La matemática griega es, junto con la historia natural, o con las ciencias naturales y con la astronomía, son las grandes creaciones de la ciencia griega, de la ciencia helénica. ¡Gracias! ¡Gracias!